La Casa de los Famosos En varias ocasiones pudimos ver como Kimberly estaba muy cerquita de Roberto Romano Ellos se daban tremendos cariñitos Después de esto, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey fue por su esposa y la sacó del programa Ahora en su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram Edwin compartió un fragmento del tema llamado Qué Bonito Lo que llamó la atención es que el esposo de Kimberly desactivó la opción de poner algún comentario Esto tal vez para evitar un mal rato Y que le sigan recordando lo que hizo Kimberly Junto con Roberto Romano en La Casa de los Famosos En la descripción, Edwin se expresó de la siguiente manera La vida tiene diferentes capítulos Un mal capítulo no significa el final de la historia Te amo El vocalista de La Tracalosa de Monterrey por supuesto no contaba con la astucia de los seguidores Que a través de diferentes medios empezaron a comentar acerca de esta publicación Los internautas dieron rienda suelta a su imaginación y escribieron comentarios como los siguientes Mal capítulo que la muchachita sí que disfrutó Ni cómo ayudarte Edwin El mimoso dijo Ojos que no ven Cuernos que no se sienten No hay peor ciego que el que no quiere ver Después la mayoría son los capítulos malos Ni cómo ayudarte Un cuerno no significa el final de la historia Un capítulo de 6 horas en el hotel con Roberto antes de entrar a la casa de los famosos Claro, tenían que ensayar Amigo, date cuenta Varios usuarios aseguraron que en esta imagen Edwin aceptaba que efectivamente Kimberly sí le había puesto el cuerno Aún así, este material contrasta muchísimo con el que publicó hace unos días Donde aparece su pequeña hija y su esposa Disfrutando de un destino turístico En esa publicación los seguidores de Edwin le quisieron llamar la atención de las siguientes maneras El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe a Gloria Dicen que por ahí anda Roberto Ni te duermas Edwin o se te escapa otras 6 horas A ti te dicen el venado Qué bien, ojalá se perdonen de corazón Pero pocas veces la gente cambia Desde hace varios días atrás Algunos medios de comunicación habían asegurado que Edwin Luna había mandado señales De que a él ya no le había quedado opción más que aceptar los cuernos que le puso Kimberly Lo que parece ser indirecta son las descripciones que pone Edwin en estas imágenes En esa publicación la pareja lucía radiante, súper contenta y demostrándose mucho amor Pero Edwin en la descripción escribió Si el proceso es duro es porque grandes cosas vienen De nueva cuenta como era de esperarse los seguidores se dieron rienda suelta en los comentarios Este fue el muro de la fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau